Ya estamos listos con el abogado Lenín Duque, vamos a hablar sobre la liquidación por renuncia y por desahucio, pues son cosas que el abogado nos va a explicar exactamente y si usted tiene dudas ponga mucha atención a la entrevista para que pueda comunicarse al 602-3674 o al 09-456, no ese es mi número, al 09-693-5555. Se me mezclan ahí los... Uy, los fanáticos estaban así, ¡ay! ¡Con la pluma lista! Ay, Dios bueno. Para lo que hayan supermerito. Bueno, vamos a empezar abogado. Entonces expliquemos un poco para iniciar la entrevista, ¿a qué se refiere liquidación por renuncia y por desahucio? Bueno, buenos días a todos. La renuncia tiene de por sí la búsqueda de la terminación de una relación de trabajo. El desahucio es exactamente lo mismo, busca la terminación de un contrato de trabajo. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? Que la renuncia necesita por obligación que el empleador sea aceptado esa renuncia. En el caso del desahucio, es una manera unilateral que tiene solamente el trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo. Al ser unilateral, no necesita la voluntad del empleador. Basta con presentar el desahucio, se da por terminado el contrato de trabajo. En la renuncia tiene que esperar que el empleador se lo acepte. Y bueno, ¿y qué significa desahucio exactamente? Desahucio es la manera de dar por terminado un contrato de trabajo. Es la terminación, el concepto que dice el Código del Trabajo es la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del trabajador independientemente del tiempo de servicios. Pero para poder hacer uso de este desahucio, o sea, para poder hacer ganar el beneficio económico del desahucio, necesariamente debe haber cumplido por lo menos un año. No significa que si tiene cuatro meses, cinco meses, seis meses, no puede presentar su desahucio. Lo puede presentar. Lo que pasa es que el desahucio reconoce como liquidación a partir del primer año de trabajo. Abogado, ¿por qué razón un trabajo? Mejor dicho, ¿cuáles son las razones que podrían darse en caso de un desahucio? Porque es unilateral. Entonces, ¿cuáles son esas razones que se podría o que podría entrar dentro de un desahucio? Hay distintas. Una de las más comunes es el cambio de empleo. Si yo necesito irme a otro trabajo, ya me están contratando y me dicen, ya, pero te tienes que venir lo antes posible. Si yo presento la renuncia y sé que mi función es de confianza, difícilmente me van a dar, me van a aceptar la renuncia inmediatamente. Entonces, al ser el desahucio unilateral, mejor yo presento mi desahucio y doy por terminado el contrato de trabajo. Pero estoy obligado a trabajar 15 días más. Y eso es importante porque la gente dice, no, yo presento mi renuncia y me voy. ¿Qué es lo que ocurre? Que si usted presenta la renuncia o presenta el desahucio y no se queda a los 15 días, la ley le ampara, en este caso, al empleador para descontarle el equivalente a 15 días de trabajo. Si usted sí los trabaja, se los pagan. Pero si no los trabaja, le descuentan el equivalente a esos 15 días. Bueno, hablando de equivalentes, ¿cómo se puede calcular este monto por el tiempo de trabajo? En el caso de la renuncia, el momento que es aceptada, la terminación del trabajo se llama por acuerdo de las partes. Acuerdo de las partes y desahucio le dan exactamente la misma liquidación. Es el 25% de lo que usted viene percibiendo. Vamos a suponer que usted gane 400 dólares mensuales. Le saca el 25% que serían 100 dólares. Y lo multiplica por el número de años cumplidos. No vale la fracción. Es decir, si usted tiene dos años, cinco meses, solo multiplica por dos. Si usted tiene cuatro años, siete meses, solo multiplica por cuatro. Ahí la fracción no se contabiliza. Perfecto. Tenemos mensajes, abogado. Nos llegan en nuestro mensaje de WhatsApp. Me gusta cómo explica, abogado. Eso es para usted. Muchas gracias. Le salen admiradores. Me gusta cómo explica todo y se ríe. Mira, hasta la risa le se va. ¿Cuál es la diferencia entre renunciar a la empresa y renunciar por el Ministerio de Trabajo? Ya no existe. Antes el desahucio se presentaba ante el Ministerio de Trabajo. Que el desahucio es una manera de renunciar. Es más, les voy a decir cómo hacer una renuncia y cómo hacer un desahucio para que la gente pueda notar. Cuando usted presenta una renuncia, usted dice, a través de la presente doy por presentada mi renuncia y revocarla a mi puesto de trabajo. Agradeciendo, basta. En el caso del desahucio, es exactamente lo mismo. Lo único que usted cambia es la palabra. En vez de decir, a través de la presente, presento mi renuncia, dice, a través de la presente, presento mi desahucio y revocarla a mi puesto de trabajo. Son similares. La diferencia es que la renuncia debe ser aceptada y el desahucio no. Ok. Pero ahora que mencionas, debe ser aceptada y el desahucio no, pero ¿bajo qué condiciones? Porque ¿cuándo uno aplica la renuncia y cuándo uno aplica un desahucio? En cualquier momento. Al ser una decisión del trabajador, puede ser en cualquier momento. Puede ser por acoso. Por ejemplo, me están acosando mucho o tengo mucha carga de trabajo, o sea que yo quiero renunciar, quiero irme de aquí. Cojo y presento mi desahucio. Ante el Ministerio del Trabajo ya no se lo hace. Lo único que se hace ante el Ministerio del Trabajo es otra figura que se llama el visto bueno, que también da por terminado un contrato de trabajo, pero es un proceso administrativo. Es totalmente diferente al tema de hoy, que es exclusivamente la renuncia y el desahucio. Claro, eso es otra historia, lo del visto bueno. Bueno, abogado, ¿es legal que me pidan la renuncia o qué puedo hacer si yo no quiero renunciar y me exigen que firme la renuncia? Esa es una muy buena pregunta, porque a veces yo he escuchado este tema, incluso por no pagar los beneficios que por ley corresponde, dicen no, hay que hacerle renunciar, que firme la renuncia. Bueno, lo primero, no tener temor. Si usted no ha cometido ningún error, no ha tenido ninguna falencia dentro de la empresa, no tiene por qué firmar la renuncia. La renuncia es una voluntad que tiene el trabajador para salir de la empresa. Su empleador no lo puede obligar. Lo que pasa mucho es que los empleadores los amenazan. Si tú no me renuncias, yo te presento un visto bueno. Esto es lo que ocurre, esto es lo común, pero lo que les recomiendo es no tener miedo. Si les presentan un visto bueno, vamos a suponer que usted diga, ¿sabes qué? Es que yo no tengo dinero para defenderme. Existen los abogados que son públicos. Defensoría. Los defensores públicos lo definen gratis y son muy buenos abogados. También habíamos los privados, pero no hay la excusa de que porque no tengo dinero, yo voy mejor a firmar la renuncia para que no me saquen un visto bueno. El visto bueno es muy difícil que se lo den un empleador. Tiene que tener un buen abogado, el empleador, para poderle ganar un visto bueno a un trabajador. Pero esto es legal, esto es legal, se puede hacer. No es ilegal, de hecho se considera un acoso laboral, esa es una forma de acoso. Y usted dijo también en el caso de que el empleado no haya tenido ningún problema, y en el caso de que sí haya tenido un problema. Por ejemplo, atrasos. Atrasos o... Atrasos constantes. Es que si tiene tres atrasos dentro de un mismo periodo de mes, y esto es importante porque la gente dice, no, es que yo siempre he llegado a las 8 y 5, me entraba a las 8, pero toda la vida he entrado a las 8 y 5. Lo que no ha ocurrido en años puede ocurrir en días, o puede ocurrir en un solo día. Su empleador puede en algún momento presentarle un trámite de visto bueno porque usted llegaba 5 minutos tarde. La hora de entrar, si es a las 8, usted tiene que estar a las 8. O sea, ahí sí hay que cumplir. Ese es un motivo para poder pedir... Un minuto, ya es atraso. Si usted llega a 8 y 1, ya es un atraso. Eso sería una excusa, ¿no? Tres, dentro de un mes, pueden sacarle visto bueno. Tenemos mensajitos. Yo falté tres días de trabajo por enfermedad y no tenía certificado del IES, solo de médico particular y me votaron. ¿Cómo debería ser mi liquidación? Bueno, en este caso, para mi criterio personal es ilegal porque el Código del Trabajo dice que tiene que presentar un certificado ya sea del IES o de un médico privado. O sea, no necesariamente... O sea, no necesariamente hay que certificarlo del IES. No, 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 no necesariamente. ¿Es el privado? Sí, el Código del Trabajo, de hecho, lo establece de esa manera. Que la costumbre, lamentablemente, en nuestro país a veces genera derechos. Hay gente que por costumbre trabaja así y hay, lamentablemente, inspectores de trabajo que entienden mal la ley. Si yo estoy enfermo y he pasado tres días con malestares que no me he podido ir de mi casa y me he hecho atender a través de un médico privado porque ir al IES a veces es muy engorroso, entonces sería injusto darle por terminado un contrato de trabajo a través de un visto bueno por este... Pero ¿cuál es la liquidación? ¿Usted dice que la ley de trabajo sí es así? Pero ¿cuál es la liquidación? Que era su pregunta. Sí. Solo los beneficios sociales de ley. Si a usted le sacan un visto bueno, a usted solo le van a pagar los beneficios sociales de ley que es décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones. Nada más. Muy bien, interesante. Abogado, redes sociales para quienes lo quieran seguir. Arroba Lenin Duque en el Instagram. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos una recomendación importantísima. Así es.